Muy buenas a todos chicos, estamos aquí en GTA V Online y bueno, hoy os traigo dos maneras de poder quitarte los brazos de los hombres, ¿vale? Creo que solo funciona en Play 4, ¿vale? O sea, en Play 4, Equipo 1 y PC. No sé si funciona en Play 3 o Equipo 360, perdón. Probadlo ustedes y si os sirve, pues dejádmelo por los comentarios y tal, ¿vale? Y bueno, en este vídeo os voy a enseñar dos nuevos modos, ¿vale? Dos maneras de quitarte los brazos de los hombres. Y bueno, una manera ya la sabéis sí o sí, ¿vale? A no ser que habéis comprado el juego a cenar navidades y no lo sepáis. Y habéis creado un personaje de hombre porque tengáis nivel 1 con los brazos quitados, ¿vale? Y bueno, os voy a enseñar las dos maneras, ¿vale? La segunda manera me la ha pasado mi primo Foddive, ¿vale? Que tendréis en su canal de descripción y pasarse por su canal, ¿vale? Que también tiene este vídeo subido. Pero a mí me la ha pasado y bueno, yo subo las dos maneras y hacer la que más fácil sea. Bueno, vamos a empezar con la primera manera, ¿vale? La manera número 1. Tenéis que venir a una tienda de ropa, ¿vale? Da igual cuál sea, si es esta, si es... Si es esta, ¿dónde está? Si es esta, da igual, ¿vale? Cuál sea, ¿vale? Bueno, tenéis que ir a las prendas de arriba, ¿vale? Para atrás de arriba y buscar. Subaderas, ¿vale? Tenéis que buscar subaderas. Aquí está, subaderas. Y tenéis que poneros la que yo me voy a poner, ¿vale? Da igual si es esta, 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 o esta, ¿vale? O esta, ¿vale? Tiene que ser una de estas, ¿vale? Yo me pongo esto que ya la tengo comprada, ¿vale? Y aquí mismo, ¿vale? Nos vamos al menú interacción, ¿vale? Que es el botón pantalla táctil del mando de Play 4. Y en equipo One pues será un botoncito. Play 3 será el select, ¿vale? Pero bueno, nos vamos a inventario, nos vamos a accesorio. Y aquí, como veis, tengo aquí. Nos van más relojes, ¿vale? Si no tenéis relojes, os vais al accesorio y compréis relojes, ¿vale? Para hacer relojes, ¿vale? Bueno, una vez que lo pongáis en relojes, os lo quitáis. Y nos vamos para abajo de todo. Y nos ponemos guante, ¿vale? Nos ponemos guante. Y una vez que estemos en guante, le damos para la derecha. Y ya se os vuelve a dar, ¿no? ¿Vale? Bien, podéis estar sin guante o podéis estar con guante. De igual guante que os pongáis, ¿vale? Voy a ponerme este guante. Y bueno, y aquí, pues... Pues ya podéis ponerlo. El emblema de Krio, ¿vale? Os voy a enseñar cómo se puede poner. Que no nos va a quitar ni nada. Pero nos vamos aquí a bajar todo. Nos ponemos emblema de Krio. Donde queramos, ¿vale? Incluso nos podemos poner una máscara, ¿vale? Como veis, a ver ahora. Acesorio. Máscara. Nos vamos a ponernos esa, ¿vale? Como veis. Nos podemos poner una máscara, ¿vale? Que no se nos va a quitar, ¿vale? Incluso creo que podemos ponerlo unos pantalones, creo. A ver. Levantaré con bolsillo. Incluso podemos ponernos unos pantalones, ¿vale? Esto yo no lo sabía que podíamos poner unos pantalones. Pero bueno, aquí los traigo. Y como veis, podemos poner unos pantalones. Bueno. Esta es la primera manera de poder quitar los brazos, ¿vale? La segunda manera. Pues bien. Tienes que ir al mostrador, ¿vale? Esta es la manera de Foday que la he encontrado él solo, ¿vale? Y me la ha pasado a mí para que yo lo suba a mi canal, ¿vale? Bueno, tenéis que ir a monos, ¿vale? A monos, 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 monos... Monos, ¿vale? Y tenéis que poneros este, ¿vale? ¿Vale? Cualquiera de estos, ¿vale? ¿Vale? Cualquiera de estos, ¿vale? Yo me voy a ponerme este que ya lo tengo comprado. Y bueno, os vais a hacer lo mismo, ¿vale? Os vais a ir a menú interacción, sin... Menú interacción, ¿vale? Acesorio. Y tenéis que poner una bufanda, ¿vale? Si no tenéis una bufanda, pues compraros una en los accesorios, ¿vale? Bien. Una vez que os pongáis una bufanda, se os quitará, ¿vale? El mono y os pondrá esta camiseta y esos pantalones, ¿vale? Podéis estar con bufanda o sin bufanda, ¿vale? Yo me voy a quitar una bufanda, ¿vale? Una vez que tengamos puesta la bufanda y no la hemos quitado, si queremos tener la bufanda, no la quedamos. Nos vamos a guantes. Y como veis, pasa lo mismo, ¿vale? Se bugea y... Ya está, chaval. Ya tendríamos el truco, los dos trucos, de manera hecha, ¿vale? Incluso creo que también nos podemos poner un pantalón aquí, ¿vale? Como veis. Bueno, pues estas son las dos maneras que hay de poder quitarte los brazos de los personajes de hombres y la verdad es que son muy fáciles de hacer, ¿vale? Son muy fáciles, incluso. La primera manera es la más fácil, incluso esta segunda de Foddy, que también es muy fácil, ¿vale? Pásaros por su canal, que lo tendréis en la descripción de mi vídeo. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis más vídeos de GTA V, también trucos, glitches, de quitarle los brazos, la parte del cuerpo, o lo que sea, ¿vale? Incluso, no sé, había uno de quitarte el cuerpo, pero la han parcheado, ¿vale? Que ese ya no sabré cuál es. Incluso la intenté buscar otra vez, pero no me sale. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Suscribidme a mi canal, si no nos deis comentar favoritos, de dar vuestro like, y hasta la próxima, chavales. Adiós.